¿Por qué le damos a Jorge Todesca, director del INDEC? Entre tantas cifras que no se conocen, decíamos antes la inflación, la semana pasada el INDEC distribuyó un estudio cualitativo sobre encuesta de hogares permanentes, muy valioso, sobre ingresos, condiciones sociales, educación. Pero eso es lo que tiene que ser siempre. ¿Cuándo? Siempre. Bueno, no se hacía. Bueno, esta semana se conocieron de manera parcial todavía los índices de delito y criminalidad, homicidio, llamémosle, en todo el país. Ah, pero eso no se conocía hace años, muchos años. 2010 fue la última vez. Ahí está. O sea, siete años son datos preliminares, lo dijo el propio Todesca, estuvo Patricia Bullrich, estuvo Bursaco, estuvo Gerardo Milman, todos en la presentación. Bueno, sabemos, a ver, ¿qué sabemos? Bueno, algunas cosas que ya sabíamos, que la ciudad capital de Santa Fe tiene la tasa de homicidio más alta del país. Más que Rosario. Más que Rosario, sí. Ya se sabía, se confirma. No sabíamos, a lo mejor, que la Argentina estaba, en términos regionales, dentro de los tres países con menor tasa de homicidio de la región. Mira vos. Antes que la Argentina, estaban Chile y Ecuador. Por esos detalles, digo, dicho esto, este trabajo fue hecho por el INDEC de Jorge Todesca. Muy bien, por eso la medalla de oro viene, la de plomo. Plomo. Y ya está. Quieta, bien encantadita. Ya está, Julio. Sí, claro. Hablen con Julio. La barbeja. Julio de Vido. Hay cierta barbeja, no en esta foto, pero el hombre está con un poquito de... Barbeíto, está barbeíto. ...luc vaiberto. ¿Viste que el que se va... Sí. Aníbal. Por lo general, si se van un poquito cascoteados, se dejan la barba. Aníbal. Sí. Y ahora De Vido. Sí, sí, efectivamente. Pero siguen siendo los mismos. Son los mismos. Son los mismos. De Vido. Maestro. Le pidieron desafuero, le pidieron detención, le pidieron indagatoria. El bolonque que armó usted, maestro, en el frente para la victoria. Además, el río que hay adentro. Hoy parece que están llamando a declarar como a 200 empresarios del transporte, porque la justicia está averiguando, empezando a investigar qué pasó con el subsidio al gasoil. A ver si también... ¿Eh? ¿Está con el subsidio al gasoil? No sé. Bueno, no hay una que le vaya a salir bien a De Vido. No. Puede ser que safe del pedido de detención, creo que el juez Rodríguez lo va a sacar del pedido de detención, pero esto va y va y va. Plomo para De Vido. Viene Pinocho. El Pinochito. Musiquita, musiquita. A ver. Encantadito, ¿eh? Viene encantado, sí, Guillermo. Precandidato a diputado nacional, Guillermo Moreno. Junto con Gustavo Vera. Con Gustavo Vera. Él compite con Filmus en la capital. Así es. A ver quién sale de candidato. Así es. Finalmente. Por el kirchnerismo. Digo yo... ¿Por qué Pinocho? Explíquelo, director, por qué Pinocho. A ver, ¿lo tenemos? ¿Por qué Pinocho? ¿Qué dijo Moreno? Parece que no dijo nada. No dijo nada, bueno. Parece Moreno. En este caso no dijo nada, pero nosotros sabemos lo que dijo. Bueno, lo vamos a contar nosotros. No somos Moreno, pero le vamos a contar. Dijo, yo me hago cargo de la pobreza que dejó nuestro gobierno. Sí. No, de toda la pobreza no. ¿De la que dejó nuestro gobierno? Sí. ¿De la que dejó nuestro gobierno? Dos millones y medio de personas. Sí, ¿de qué? ¿Le cayeron diez palos? Claro, diez millones se los pasó a la... A Macri. A Macri, efectivamente. ¿Se hizo cargo de qué pobreza? La que decía el INDEC que mentía. Moreno, eso es Pinocho. No, eso es Pinocho. Y es un poco más que no decir todo, la verdad. Es una mentira. Liza y ya tendrían que ser dos Pinochos. Pero es uno. Y además, siempre recordamos el año pasado, creo que fue el año pasado, se llevó el Pinocho honorario. O sea, que ella tiene un Pinocho... Pero el tipo insiste, insiste porque la verdad que si hay que reconocerle a la unidad ciudadana o al kirchnerismo o al cristianismo, es que tienen otro ropaje, pero lo que piensan y lo que dicen, salvo la cáscara electoral, es siempre lo mismo. Así es. ¿No? Muy interesante. Nos vemos una semana. Sí, señor. Hasta el jueves. Chau. Si sentís fuego en la boca del estómago...